Colisionaron dos vehículos, dos automóviles, que no cangú, que es valio, creo. En uno de los vehículos venían dos ocupantes, y en el otro venían cuatro. No sé qué habrá pasado en el lugar, así que, bueno, realmente nosotros trasladamos a cinco personas de las seis y las trasladamos al hospital. Así que tomaron las medidas de estabilización de las personas y las trasladamos hasta el hospital. ¿Eran todos mayores, Marcos? Había, la verdad, no sabría decirte, en el otro vehículo había un par de jóvenes, pero no sabría la edad, no me fijé. Bien. No niños, adolescentes sí. Adolescentes, pero no niños. ¿Era gente que iba de vacaciones o que transitaba...? No tengo, no tengo ese detalle. Son gente, me parece que había una gente acá de la zona de Roca, esta gente que venía al lado de Zaira, me parece que no hay gente de paso, gente acá de la zona. Bien, de la región. Sí, de la región. Por la imagen fue un accidente bastante fuerte y ¿cuánto tiempo estuvieron trabajando allí? Porque los vehículos quedaron incluso uno sobre la carpeta. Uno quedó sobre la carpeta, otro quedó casi de arriba de un cantero que hay en el cruce de las rutas. Sí, el golpe es fuerte, sí. Seguramente ha sido bastante fuerte, es lo que se ve. Así que tratamos de trabajar con la mejor celeridad posible, así que... Ajá. Bien, y... Nosotros tratamos, pudimos trasladar a otras personas y algunos con algunos golpes varios, pero conscientes en todo momento. Bien, digo, ¿cuánto tiempo les demandó la tarea? Aproximadamente 40 minutos. Bien, ¿una unidad sanitaria o más unidades para trasladar a toda esta corte? No, no, nosotros cuando salimos en accidentes, en autopista en ruta, salimos con dos unidades sanitarias y una unidad de rescate. Y así también por ahí solicitamos la presencia de un servicio privado que nos dé una mano también. Así que bueno. ¿Fue necesario el privado hoy? Los vi en el lugar, pero no sé si fue necesario utilizar los que nos dieran una mano. Los vi en el lugar, pero yo ya me volvía con la otra unidad hacia el hospital, así que no sabría decir que si eso no va a trasladar a nadie. Bien, Marcos, ¿era gente que tenía lesiones pero nada que revistiera gravedad o que pusiera en riesgo su vida? No, aparentemente no se veía que corra en riesgo su vida y tenía un golpe y dolores varios, sí, pero evidencia de que él subía no. Estaban conscientes y manifestaban los dolores correspondientes al accidente.